¿Qué tal amigos de La Bóveda Tlaxcala? Nos encontramos de nueva cuenta haciendo una entrevista en línea. Realmente tenemos muchas ganas de realizar esta entrevista por toda una serie de eventos que van a estar aconteciendo en Tlaxcala en próximas fechas, en próximos días, en próximas semanas. Y hoy tenemos un invitado de lujo. Primero tenemos que presentarnos. Mi nombre es Enrique Chávez. Estoy junto a Iván Yayo Varela, que también es un cantautor aquí de Tlaxcala, que estará apoyándonos en esta entrevista también como parte de este circuito de diferentes shows que estarán presentándose aquí en la entidad. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Yayo, ¿quieres presentar a nuestro invitado, por favor? Claro que sí. Tenemos a, nada más y nada menos, Miguel Insulza. Miguel Insulza, que es un cantautor mexicano, uno de los más representativos que tenemos actualmente aquí en México y que, afortunadamente, y que agradecemos mucho también la vinculación que tenemos gracias a esta entrevista, que se estará presentando en próximas fechas aquí en Tlaxcala. Miguel, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí con nosotros. Enrique, Iván, un gustazo platicar con ustedes. Les agradezco muchísimo la paciencia por mi falla de conectividad, porque estoy en un lugar medio remoto, pero un gustazo conversar con ustedes. Gracias por su tiempo. Nosotros encantados de tenerte aquí con nosotros, Miguel. Primero, queremos empezar la entrevista preguntándote, ¿cómo fue que iniciaste en este ámbito de la música? Nosotros también tenemos un poco de trayectoria aquí en la realización de algunos eventos acústicos, también en shows de bandas, pues también un poco locales, pero también nacionales. Pero queremos preguntarte, ¿cómo fue que iniciaste en la música? También, ¿dónde fue tu primer acercamiento con esta arte también? Bueno, fíjense que yo comencé a hacer música de forma quizás muy diletante en un principio, aunque sigo siendo un diletante, pero comencé como, digamos, un aficionado. Comencé a cantar covers en un café y así vengo de un contexto familiar en el que siempre había bohemia. Este, siempre había como ese espíritu de las lunadas donde alguien sacaba alguna rola y así comenzó un poco ese estímulo. Es decir, llegaba a la música de una manera muy hedónica, muy desde el hedonismo, desde el placer. Y poco a poco me di dando cuenta que ese era mi oficio. Es decir, cuando yo comencé a hacer música no sabía que ese iba a ser mi destino. Bueno, estaba estudiando periodismo y comunicación, estaba mucho más enfocado hacia las letras, era lo que me gustaba. Y finalmente regresé también un poco a esa vocación, pero no sabía que iba a estar en la música. Entonces comencé cantando en un café, pero poco a poco empecé a hacer mis canciones. Y empezaron a gustar y empezaron a propagarse entre, primero, una comunidad de estudiantes de la universidad. Y poco a poco eso empezó a volverse una especie de tribu de amigos que fueron llevándome hacia otras ciudades. Y así comenzó todo. Oye, qué interesante. Fíjate que yo ya sabía de ti. Bueno, yo te conocí en la preparatoria. Un amigo me había presentado una canción que era el cuarteto... ¿Cómo era? El cuarteto... Incompleto. Ajá, el cuarteto en completo. Y hay una sesión que tienes en canción en vano o algo así. Aproximadamente esa sesión tendrá como unos... ¿Qué? ¿Unos ocho años? ¿Siete o siete? Sí, algo así. Un poco menos. Como unos seis años, yo creo. Oye, cuando estabas en esta agrupación, o en este formato más bien, ya tenías como trayectoria antes, o digamos que de alguna manera... Bueno, nos gustaría más bien que nos explicaras un poquito como... ¿Qué punto fue crucial en el que tú dices, sabes qué, a partir de acá, digamos que empecé a evolucionar como artista, ¿no? O sea, a tener a que quisiera más gente que te siga. Claro. Ah, no. Mira, el Cuarteto Incompleto es un proyecto que sigue vigente. Es un proyecto que en realidad es, digamos, la... Pues el junte de tres cantautores que somos amigos desde hace muchos años, que son Leónel Soto, David Aguilar y un servidor, que eventualmente nos juntábamos, digamos, en la Bohemia y comenzamos a hacerle voces a las canciones de los tres. Y eso se convirtió involuntariamente en un proyecto, pero un proyecto que nos genera mucho placer. Pero para cuando eso sucedió, yo ya tenía muchos años de carrera. Yo estoy cumpliendo este año como 23 años de ser compositor, digamos, independiente. Entonces, primero tuve una primera agrupación que se llamaba Cuerdas y Madera, que también éramos tres locos ahí, pero mucho más, digamos, en la época de la universidad. Después me fui firmado con una compañía discográfica, la Ciudad de México, con la compañía Sony BMG, para grabar mi primer disco como solista. Ahí grabé algunas canciones en un disco que se llamaba Juguete de Madera. Y de allí para acá, pues, son siete discos. La mayoría son independientes. Entonces, ahí poco a poco se fue confeccionando, digamos, una carrera que no ha sido otra cosa que darle para adelante, ¿no? Es el andar del cantautor, hacer algunos proyectos, etcétera. Pero creo que lo que fue definitorio en mi música fue cuando yo me mudé a la Ciudad de México, porque de alguna manera la contaminación y la comunicación con otros compositores terminó de darme la información que necesitaba para escribir canciones. Y además terminó también por despertar una curiosidad por la exploración en torno a la canción más arriesgada, por decirlo de alguna manera. Y que creo que es una de las características principales de la canción de autor. Esta canción gourmet un poco más. Y digo gourmet no porque sea mejor o peor, sino porque es una canción que tiene la curiosidad de mezclar elementos que no están tan cercanos a veces, que escapan al lugar común, etcétera, ¿no? Entonces, un poco intento hacerte una especie de breve sinopsis de mi traslación. Oye, mencionabas un elemento muy importante o muy destacable, que es que te consideras también músico independiente. Y mencionas que tienes más de 20 años de carrera también. Ajá. Oye, ¿has visto alguna diferencia, por ejemplo, de hacer música independiente en la actualidad a la música independiente que desde hace 20 años? ¿Has notado una diferencia, alguna traba que podría haber más o menos en ese lapso de tiempo? Sí, sí, sí. Bueno, cuando nosotros comenzamos a hacer música independiente, no existía del todo o no era tan visible una etiqueta que hoy es muy conocida, que es la música indie, que hace alusión a lo independiente, ¿no? Eso es lo que en inglés. Solo lo que había eran cantautores que fueron los que pavimentaron, por decirlo de alguna manera, el camino que después los transitamos. Solo existía esa escena de los trovadores como Fernando Delgadillo, como Alejandro Filho, etcétera. Y esos trovadores, pues, nos enseñaron un poco el oficio. Lo que yo veo de diferencia ahora es que se ha democratizado tanto, es decir, la tecnología ha permitido que la gente pueda hacer sus discos en su casa, que pueda darse a conocer desde el YouTube, ahora desde el TikTok. Y entonces emergen, digamos, a la escena de la canción. Algunos artistas de los que, pues, digamos, otro conglomerado de artistas no los tenían ni idea que existían, ¿no? Hasta un tipo que estaba en su casa y de repente empezó a hacer unas rolas y se subió al TikTok y de repente, pum, algo pasa y conecta con la masa. Es decir, es mucho más sencillo en ese sentido darse a conocer. Para nosotros era un poco más difícil porque, además, nosotros estábamos un poco sometidos a la legitimación de los otros cantautores. O sea, para que se te abrieran un poco las puertas, los otros cantautores tenían que darte una especie de voto, de confianza, de decir, no, pues, este vato sí está haciendo buenas rolas, ¿no? Y entonces te empezaban a invitar y eso te empezaba a dar cierta visibilidad. Antes de eso no te pasaba nada. Ahora te puedes evitar toda esa legitimación haciendo un video y subiéndolo en YouTube y empiezas a hacer público sin siquiera tener contacto, digamos, con la escena de los cantautores de tu generación o con una escena de cantautores mayores a ti. Entonces creo que ahora es bastante más fácil darse a conocer o más bien sacar la cara. Pero tener un resultado favorable hoy en día también es muy difícil porque hay mucha competencia. O sea, hoy levantas una piedra y salen 10 cantautores. Sí, claro. Sí, pues, yo coincido en esa parte de que el desarrollo tecnológico ha ayudado, pues, principalmente en el tema de la tecnología cada día, pues, empieza a ser de alguna manera también barata, accesible para ciertas personas. Lo que mencionas, ¿no? O sea, hace unos 20 años, unos 30 años, quién iba a tener un estudio en su casa, ¿no? O sea, era como muy top, ya muy costosa, si realmente todas estas innovaciones han permitido eso. Oye, Miguel, me gustaría contar con ustedes tus influencias. Ahorita mencionaste lo de... Se ha necesitado como la aprobación de otros compositores, ¿no? Entre los músicos tengo que tener que estar la famosa patadita, ¿no? Así como ya... Y de... ¿no? Pero, independientemente de todo eso, me gustaría que... Bueno, queremos como saber qué llegó, o sea, qué formó a Miguel Insunza, lo que ahorita conseguimos, ¿no? O sea, ¿qué influencias tienes? Bueno, fíjate que yo soy quizás la confluencia de algunas corrientes musicales como más notorias. Yo veo desde una cosa completamente subjetiva, porque quizás es lo que más he escuchado durante toda mi vida. Tiene uno que ver la música anglosajona, porque en el norte del país se escucha mucha música en inglés, que es de donde yo provengo. Ahora estoy transmitiendo desde el Mar de Cortés aquí en Sinaloa. Y aquí, cuando yo era niño, se escuchaba mucha música en inglés. Había muchas estaciones de radio en inglés. Entonces, yo crecí escuchando esa música. Después, me fui a vivir a la ciudad de Querétaro, y ahí tuve un contacto con la canción de autor La Trova, por decirlo de alguna manera. La Trova latinoamericana, la nueva Trova, la canción Silvio Rodríguez y todo esto. Ese sonido con el que yo no me sentía tan conectado a nivel del sonido musical, pero me sentía conectado con las letras, ¿no? Y después, o más o menos a la par, vino como una conexión con la música brasileña. Y siento que quizás la música que más ha tenido, pues quizás un efecto nutricional, o ha proporcionado herramientas a mi trabajo, ha sido la música brasileña. En algún momento, me aficioné mucho a los compositores como Lenine, como Javan, como Chico Huarque. Y entonces, y bueno, toda la tropicalia, Gilberto G, Caetano Veloso, etc. Y eso generó, primero, una curiosidad de ver qué es lo que estaba sucediendo en el panorama actual de la música brasileña. Y siempre he estado conectado con eso. De alguna manera, eso también es un estímulo para mezclar en mi música. Pero, pues de la forma más contundente, quizás la canción latinoamericana nos legó a mí y a una generación, pues quiero decir, un interés por la lírica, por las letras. Entonces, eso viene de la canción de autor en español. Perfectísimo, Miguel. Oye, sabemos que también tienes siete producciones, siete álbumes de tu autoría, pero también sabemos que te has destacado como un productor en el ámbito cinematográfico, en cuestión de, bueno, moviéndote más en ese arte, ¿no? ¿Podrías hablarnos un poquito de eso? ¿Cómo llegaste a la producción cinematográfica? ¿Cuál crees que es el contraste entre ser un autor, un cantautor totalmente con ser un productor en este ámbito específicamente? Bueno, sí, fíjate que la vida me llevó por ese tipo de caminos inesperados. Y por allí del 2007, una cosa así, comencé a trabajar para una productora, para Open Window Films. Y hice la música de algunas películas. Y bueno, ese es un trabajo completamente diferente porque una es que tienes que poner pues todas tus herramientas y tu sensibilidad al servicio de una historia que no es tu historia. Es un trabajo difícil porque tienes que hacer una especie de transposición del sujeto que escribe las canciones para tratar de darle fuerza a una historia. Y es una experiencia bellísima, pero además también es una experiencia muy nutritiva en el sentido de de lo que la producción de una música de película representa. Meterte, por ponerte un ejemplo, con 42 músicos en el estudio para hacer un score, trabajar junto con un gran compositor italiano que es Carlos Irioto para la película, por ejemplo, de Tequila. No solamente es una gran responsabilidad, sino también demanda de un cierto conocimiento técnico que en ese momento yo tenía una parte, digamos, del conocimiento técnico y ese tipo de cosas me forzaron a hacerme cada vez más un poco más nerd en el ámbito del sonido. Pero gracias a eso también después tuve la fortuna de estar nominado como productor y como ingeniero para el Grammy, pero porque tuve que volverme un curioso como un ratón de biblioteca de los estudios de grabación. Entonces, pues ha sido un camino muy bello el de la música del cine porque ha producido también otro crecimiento, digamos, a la par en otras áreas. Me hicieron que yo fuera, por ejemplo, productor de la gran mayoría de los discos son. ¡Guau! Aparte, eso, bueno, es curioso cómo las necesidades empujan a la gente para desarrollarse y de alguna manera crecer, ¿no? Porque siento que es el mundo que ahorita mencionabas. O sea... Exactamente. Se dio esa evolución, pero que ahorita te puede notar todavía más como artista. Y yo creo que pasamos ahorita a hablar un poquito de que te vas a presentar en Tlaxcala. Nos podrías hablar igual de eso, o sea... Es mejor sino escucharlo de ti. Gracias, amigos. Bueno, pues vamos a estar en Tlaxcala después de un buen tiempo de espera, con muchas ganas de conectarnos con toda la tribu de amigos allá porque, bueno, en Tlaxcala es uno de los lugares donde la canción de autor tiene como más salud. Ay, siento que está pasando algo muy interesante. Están amigos que son muy entusiastas y que están haciendo cosas. Y, bueno, vamos a tener un concierto con mucho feeling, un concierto muy bohemio, muy acústico. En el Teatro de Linus vamos a estar allá junto con mi querido John Rose que va a estar en el opening y Manuel Paredes que va a estar haciendo arte gráfico durante el concierto. Y, pues, bueno, va a ser una reunión con la tribu que nos gusta este ritual bello de la canción que siempre tiene mucho que ver con la intimidad, con la fogata y con todas las historias de las rolas. Y yo he seleccionado una colección de canciones pues muy especial para esa noche. También un poco como para hacer una especie de repaso de las canciones que han sido como más representativas en mi trabajo. Perfectísimo. Y también nos gustaría que nos dieras un mensaje a todos los tlaxcaltecas que quieren asistir a este concierto. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué van a ver los tlaxcaltecas también precisamente en esa noche de bohemio? A los padres porque yo soy de varias personas que te escuchan, entonces... Qué chido. Bueno, pues, invitarlos, invitarlos porque, bueno, siempre que se hace un esfuerzo de producción y nosotros estamos preparando algo con mucho cariño para que la gente se la pase muy chido. Yo siento que va a ser una gran noche, una noche de colección y además con grandes complicidades como les contaba. Siento que es también un gran momento para aventarse un date de pareja juntos para vivir una noche de la intimidad, una noche de las historias y también francamente una noche divertida porque en el concierto hay un racimo del anecdotario de lo que produce las canciones y muchas veces es chistoso. Hay muchas cosas de confesiones que tienen que ver con cómo surgieron las canciones y a veces terminan siendo canciones muy dramáticas pero que tienen historias bastante epifánicas y chistosas a veces entonces siento que ese ritual tan bonito que es el concierto es una cosa que nosotros disfrutamos muchísimo y creo que la gente también lo disfruta mucho además en Tlaxcala siempre ha sido uno de los espacios en los que se siente un amor por esa intimidad. Antes de despedirnos ¿ya habías venido aquí a Tlaxcala antes o va a ser la primera vez que vienes? Sí, he ido muchas ocasiones para allá con historias muy bonitas y ha sido siempre un gozo entonces vamos con mucha alegría para reconectarnos con la tribu que sigue mi música y también con la tribu que también está un poco curiosa de vivir ese momento. Ok, bueno pues nos pasamos a despedir un poquito agradecemos a Fuego Azul que es la productora de eventos que ahorita te hemos entendido que vienes con ellos ¿no? Así es. Con Manuel y todo eso entonces ¿quieres mencionar algo más? No, pues agradecerte sobre todo Miguel gracias por tu tiempo gracias por compartir pues un poquito de tu historia y también un poquito de las expectativas que traes para venir aquí a Tlaxcala y esperemos también vernos ese día y que podamos platicar un poquito más y también sacar otro poquito de las historias que tienes en este trayecto y también de tu faceta como artista Miguel muchas gracias por estar con nosotros esta tarde Gracias hermanos les mando un abrazo gigante y espero coincidir con ustedes muy pronto que nos acompañan al concierto y saludarlos allá un saludo a todo su auditorio nos vemos muy pronto por allá en Tlaxcala en el teatro Perfectísimo pues muchas gracias estimados amigos de La Bóveda ya lo escucharon por parte de Miguel va a ser una noche inolvidable y también pues tendremos ahí varias sorpresas ahí nos estaremos viendo seguramente muchas gracias a nuestros amigos de Fuego Azul que nos estuvieron ayudando con el conecte de hacer esta entrevista y también que nos estarán dando todos los pormenores respectivos al evento sin embargo pues agradecerle a todos los que vieron la entrevista a los que están interesados en conocer a Miguel quienes ya lo conocen también pues nos estaremos viendo ese día en su presentación en el teatro de la luz ya lo recalcó y pues muchas gracias a Fuego Azul muchas gracias también a Yayo que estuvo aquí conmigo en esta entrevista y pues sobre todo muchas gracias a Miguel que nos estuvo aguantando aquí también un ratito y también por su tiempo por su dedicación por su música también sobre todo y pues muchas gracias a todos ustedes estimados amigos de la bóveda y nos estaremos viendo en otra entrevista posterior muchas gracias un abrazo amigos nos vemos pronto hasta luego chao